Muchos amigos de K2 nos han pedido que aguantemos un poco más la promoción de nuestras cocinas. Y es que todo el mundo nos dice, hemos tenido muchos gastos. Sabemos que los precios de K2 no volverán, pero aunque las cocinas sean un regalo, si no tenemos dinero, pues ni modo. Por eso volveremos a recibir su tarjeta de crédito verde y amarilla para que su compra la pague hasta enero sin intereses. Les anunciamos que continuamos con el mismo precio y muchos pilones de regalo. Hoy una cocina K2 cuesta menos que mañana. Continuamos con la promoción.